¡Suscríbete al canal! Dice, hola, soy Mako Sonami, el duelista de los mares poderosos. Veo que también eres duelista, tengamos un duelo, te enviaré al fondo del mar. ¡Ajá! Eso espero. Como siempre, pues yo prefiero empezar de segundo, ya que empezar de primero o de segundo da igual. Sé que el segundo ya puede empezar atacando en su primer turno y que, sobre todo, puede que lo que hace rival. Así tal vez, saber mejor cómo responder. Vamos a ver qué hace la carta. Ah, debe demostrar su mano, pues él, él en la guía, pues poder sumo mi mano porque es tramposo. Aunque no sé si está ahí a este diseñado para que, para eso, para que tome su decisión, seguro que yo tegué la mano. Así que esta carta me beneficia más a mí que a él. Pero bueno, por ahora, no voy a ganar a punta de lo que tengo en la mano. Una carta que yo considero en esta clase de batallas. Bueno, pues, como siempre, empezamos invocando primero los monstruos de nivel bajo. Dentro de los monstruos de nivel bajo, cosa que le he explicado antes, pues, primero los que tienen ataque suficiente, pero el más bajo. Y luego, cuando se acaban los que tienen ataque, pues, invocan los que tienen modo, tengo en modo de, eh, de los que sueltan más fuerte en la defensa. A los monstruos de defensa los llamo así, porque es lo que, lo que hace, lo mejor que hace. Interesante poder ver su mano. Interesante poder, cobrante. Cosa que ya había explicado antes. No mostré el deck, no lo he mostré al final, porque es el mismo deck con el que he estado jugando. Desde que hice el primer vídeo del armado del deck, no lo he cambiado en nada. Entonces allá pueden ver en este video pues como se armó y cual era el deck que estoy usando ahora. Pues eso mostró el kit de 1800... Mako creo que es de los duelistas más fuertes que me van a aparecer por ahora. Bueno, por eso es importante poner los monstruos más fuertes en el deck, sean en modo de defensa o modo de ataque. En este caso no tengo otra, el único monstruo que puede contraer es mi duende, modo de defensa. Así que es el que se pone, siempre el monstruo que sea lo suficientemente poderoso para hacerle frente. A rival. Es decir, de los monstruos que pueden contraer rival, pongo el más débil de esos. En este caso el duende. Pondré esta carta, que es una carta trampa, y solo la puedo batir desde el campo y porque puede que la necesite para destruir un monstruo. Más adelante. Por ahora, este me va a estar destruyendo todos mis monstruos que tengo en la mano a nivel bajo. Así que sí o sí voy a tener que hacer una invocación de sacrificio. Para darle poder, o tener el poder para destruir su bicho. Y es lo que voy a hacer. Por como me he construido el deck, pues tengo invocación de sacrificios tanto a nivel 6, como a nivel 7, por probabilidad. Así que es como si supiera, o si tuviera en mi mano lo que necesito, porque yo lo apleneé antes. Entonces venimos, atacamos, y ojalá su carta trampa, esa que he estado acá abajo, no hiciera locuras. Si las hace, pues tocará intentarlo después. Esa era la forma correcta de actuar. No te puedes quedar aquí sin hacer nada, porque si te quedas aquí sin hacer nada, pues no haces nada, y así nunca vas a ganar. Pero si te arriesgas, tal vez, puedas ganar. Creo... Creo perder esta batalla. Arriesgarme al sentido de la decisión que tomé. Que iba a saber que iba a ser una carta así. Y aunque lo hubiera sabido, bueno, si lo hubiera sabido, no hubiera sacrificado al monstruo. Moefex. ¿Cartas hay en mi de todavía para hacer frente a eso? Bien, bien, bien. Moefex. Se puede decir que todavía no tenemos perdido la batalla, pero mis turnos están contados. Con esta cantidad de daño directo que pueden hacer por turno, solo viviré un turno más. Tengo cuatro cartas en mi mano. Que cuatro por tres. Por trescientos. Que me da el mukha mukha. Me da mil doscientos más seiscientos. Mil ochocientos. Y es justo. Estoy muy justo y no me alcanza ni siquiera para vencer a este. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues... Nada. Eso es lo que tengo que hacer. Una opción que podría hacer es poner un monstruo en modo de defensa para no recibir tanto daño. Pero como el mukha mukha, depende de las cartas que tengo en la mano. Me falta una carta y solo puedo robar una carta por turno. O... O si pongo una carta de modo de defensa, la destruirán. Y sé que no voy a robar más cartas, así que... Dependería de otra clase de opción. Como que saliera una carta trampa que permitirá destruir a estos bichos. O otra clase de cartas de las que tengo en vida. Si no me sale, pierdo. Y es posible que no me salen. Es posible. Ahora bien. Lo que sí es seguro es que en el siguiente turno voy a poder robar una carta y... El mukha mukha tendrá el poder. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el riesgo que debo correr? Que tal vez haga una invocación... Normal o especial. Una invocación es el caso. Y que en este turno me quite 4000 de vida. Ahí está el problema entonces. Ambas decisiones son decisiones riesgosas. Pero la que es más segura... Es la del mukha mukha. Porque... De no salirle a su carta, pues... Podré. Ahora esperanza. Mientras que la otra, la de poner un monstruo en modo defensa hasta que me salga... Un monstruo... Otra carta que me ayude. Pues... De salirle cartas trampas. Primero tengo que ponerla. Esperar un turno. Y ahí sí... Me serviría. Así que eso lo quedaría en manos de las cartas mágicas. Posiblemente. De las cuales no tengo mucho. De las cuales incluso me obligan a destruir un monstruo de los que yo tengo. Porque conozco las cartas que puse. Así que quedaría muy poca vida primero. Hasta que me salga la carta. Y solo destruiría uno de estos dos monstruos. Y tendría que... Un segundo por el monstruo. Me faltaría encargarme del otro. Podría salirme tal vez la carta equipo. Entonces eso... De las cartas que me sirven para esta situación. Ya se reduce las cartas que tengo. Si solo voy a contar con la carta equipo. Que tengo una. Que me da 500 de ataque. Y con esto... Cualquiera de estos monstruos podría. Y como es una carta mágica. Pues la puedo activar. En el turno en que me salga. Pero la posibilidad de que me salga esa carta. Pues es una... Entre 40. Así que... Es muy poco probable que me salga. Por eso... La mejor decisión... Que puedo tomar por ahora es esa. No hacer nada. Y pasar. Y ojalá no me mate. Así. Aunque creo que me van a matar. Pero... Algo que esto no tuve en cuenta. Ojalá... Fue mirar la mano. Y recordar a ver si tenían un monstruo así fuerte o no. Un monstruo para invocar. Cosa que si tenía. Bueno. Pues son una mala decisión por no haber tenido en cuenta eso. De poder ver la mano del enemigo. De poder ver la mano del enemigo. Si no la pudiera ver. Lo que acabo de hacer es una... La mejor decisión. De tenerla como... Pasó ahorita. De poder ver su mano. Bueno. Lo mejor hubiera sido poner monstruos en modo de defensa. Hasta que me saliera la carta. Porque esa es la única opción que tengo. Que hubiera tenido. Entonces como les digo. Lo importante es eso. Poder ver los errores. Pensar en que es lo que pude haber hecho. Para que eso no sucediera. Y así uno mejora. En vez de quejarse. De que. El enemigo tenía cartas OPS, etc. Porque eso no. Le va a ayudar a mejorar. Cuidado. Yo. 井? Talpinosa. Do gäller de nuevo. Tod. Ar兒. Entench. Personal. Compares. Tres. En conflictos. Propos. Des bisog enlightening. Soy. bait. Muy gracmus.